Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leerte las cartas españolas con un mensaje directamente de las cartas para ti. Te saludo desde Chicago, Illinois. Agradezco a toda mi gente de Chicago, Illinois por haberme recibido y por tener fe en mi trabajo. Dios me lo bendiga muchísimo. Voy a sacar tres cartas para ver cuál mensaje va para ti. Leo. Leo, tenemos por aquí copa, basto y ese ocho de copa. Vamos a empezar con el ocho de copa. Todo lo que quedó pendiente, lo reactivas, lo completas, lo empiezas a hacer. Se te van a poner todas las cosas fáciles para que lo hagas. Así que oportunidad que te llegue, no la dejes escapar. Algunos de ustedes van a viajar o van a hacer alguna diligencia que anteriormente no se atrevían a hacerla o no tenían los recursos o los medios para hacerla. Pero ahora se van a disponer esos recursos, esas energías para poder hacerlo. El número seis de basto es que te tienes que cuidar a nivel de la salud. De repente estás muy cansado y te puedes enfermar. Cuídate mucho. Están pasando muchas cosas alrededor y hay que cuidarse. No confíes en que, oh, los problemas de virus ya se terminó. No confíes en eso. O sea, tú tienes que seguir teniendo precaución. Tú te tienes que cuidar mucho. Tú tienes que alimentarte bien. Tú tienes que hacer todo lo que sea necesario para que tu salud esté fuerte. Para otros, están experimentando que alguien cercano está pasando por esas circunstancias. Y el número doce de copa es una carta que representa a un rey que llega a hacer oferta. En este caso, este rey habla de lo que sería una máxima oportunidad a nivel de oferta para ti. De repente una oferta que no llega todos los días o un negocio que tú no lo haces todos los días. Una propuesta que tú recibe, que puede ser incluso en el plano personal, que no se reciben todos los días. Así que me parece que estarás viviendo esas propuestas. Estarás pensando en dar respuestas incluso a esas propuestas. Así que vamos a ver. Hay que estar positivo. En la combinación de las tres cartas como tal, se puede percibir donde dice que no te preocupes. Que si hay algo que se puso difícil o un obstáculo que se puso en tu camino. Pero parece ser que hay alguien o van a haber algunos medios que van a ser de grandes utilidades para ti. Y vas a lograr tus objetivos. Así que si hay algo que no terminaste, me parece que este es el momento de terminarlo. Si algo que quisiste hacer no lo hiciste, este es el momento de intentarlo. Para mí ha sido un verdadero honor compartir contigo este momento con estas cartas españolas. No olvides suscribirte en mi canal y comentar qué te parece el mensaje que traje para ti el día de hoy. Recuerda apoyar este canal compartiéndolo y dándole un me gusta si te ha gustado esta lectura. Que Dios te bendiga muchísimas veces y que sean abiertos todos tus caminos. Gracias por ver el video.